...puestra el todo por el todo y va a utilizar sus tres sustituciones del tiro. Recibido Antonio. Ansu Fati. La tiene Pedri. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Eso es gol! Oye Manolo, pues a mí este chaval me ha sorprendido. No pensaba yo que fuera a rematar al primer palo. Y mira cómo lo ha hecho y lo bien que ha acabado.